¿Qué es la Europa del Este? En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Los años 80 se caracterizaron por la conciliación y la mezcla de distintos estilos artísticos anteriores, así como retomar antiguas tendencias. En los años 60 y 70 se podría distinguir de manera general dos décadas en las que se enfocaron al arte conceptual. En el panorama mundial del arte contemporáneo fue un momento de carencia de elementos identitarios y estilísticos específicos que hizo aflorar distintas tendencias contradictorias, tales como la transvanguardia italiana y el neoexpresionismo alemán, que tuvieron en común el regreso a la pintura. Este llamado nuevamente a la producción pictórica no fue únicamente desde la memoria y el recuerdo, sino desde la realización de nuevos lenguajes que no solo fueran figurativos sino que también llevarán a una próspera abstracción. En México hubo un fenómeno identificable. Varios artistas comenzaron a migrar al país. Michael Tracy y Thomas Glassford, los cubanos José Bedia y Juan Francisco Elzo, el chileno Carlos Arias, el argentino Gerardo Suter, entre otros. Estas migraciones se multiplicaron a finales de esta década y principios de la siguiente. México también acogió artistas como Frances Salis. México adoptó guiños de neoexpresionismo a través de las manifestaciones de Patricia Soriano, Alejandro Arango y Magalilara, siendo obras sumamente intimistas e introspectivas. Galán o Senil emplearon otros lenguajes, enfocándose en el tema del autorretrato, que de alguna manera retomaba Frida Kahlo y que presagiaría la masificación y la expansión de la imagen de la pintura mexicana alrededor del mundo a partir de estos años y hasta la fecha. Se destacan también el surgimiento de otros grupos como en la década de los 70, y estos fueron, atentamente la dirección o polvo de gallina negra, este último liderado por Magalilara y Mónica Mayer. Su trabajo giró en torno al cuestionamiento constante del rol de la mujer en México y la construcción de la imagen femenina en los medios de comunicación y los espacios públicos. El estudio de la construcción de la historia del arte contemporáneo en nuestro país es un elemento que continúa y se debe seguir estudiando. Continuaremos en la siguiente emisión de Sepultar el pasado. Sepultar el pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes